Salimos a la búsqueda con esta convocatoria, tenemos algunos requisitos que se los vamos a difundir, están en unos flyers que son públicos, principalmente los dos requisitos que pedimos, como decía Mirna, la modalidad de trabajo va a ser full time y en la medida de lo posible que sean profesionales menores de 40 años y que tengan este perfil más social o comunitario o sanitarista, como quieran llamarlo, que difiere un poco de lo que es la práctica dentro del ámbito privado. Así que, nada, abrimos la convocatoria para todos los colegas que se quieran sumar, aprovecho los que quieran traer los currículos no en mano, los pueden traer al DAPA, a la oficina del DAPA o al Servicio de Ontología, consultorio 5, los días martes, por la mañana de preferencia o si no por mail, al mail del DAPA, que es dapabolson.com o al mío que es drandresayalaode.com Andrés, sabemos que además de trabajar aquí en el hospital, también tienen parajes rurales, centros periféricos. ¿Cuántos odontólogos son hoy y cuál sería el mínimo que necesitan para atender la demanda? Hoy por hoy somos tres odontólogos, cubriendo todos los CAPS urbanos y el hospital y los CAPS rurales que son alrededor de 10, ¿no? Aproximadamente. Con consultorio. 13. 13, pero con consultorio tenemos 6. Con consultorio, eco. Claudia Rueli, titular del DAPA, lo que está aquí. Sí, con respecto al DAPA, nosotros tenemos 14 centros de salud, que son 6 rurales y los 7 urbanos, que en realidad, o sea, 7 urbanos con algunos que tenemos, hay 2 que no nos dan las cuentas, pero hay 2 que son salidas rurales, que no hay un centro de salud, pero sí que se asisten cada 15 días. Entonces, por eso más o menos tenemos, son 14 centros de salud con estas 2 salidas rurales. Hay profesionales en cada uno de los centros de salud, médicos, no hay 2 profesionales como en algún momento supo haber, pero sí todos los centros de salud en este momento tienen un profesional atendiendo y otro que a veces cumple funciones en la guardia. Entonces, esta es la situación que queremos, digamos, modificar por lo que decía Mirna. Necesitamos médicos para la guardia para poder que el médico generalista, que es el formado y que hoy brinda funciones en la guardia central del hospital, pueda cumplir funciones en el centro de salud, que es, digamos, la dedicación a la que nosotros como medicina preventiva hacemos, digamos, como lo que es promocional y preventivo. ¿Y notan que hay oferta de médicos en el país? Por el caso de la provincia de Chubut, ¿tenía ese problema? ¿Terminó traslendo médicos de Venezuela? Es que no hay, o sea, es una situación la que atraviesa Bolsón que no es exclusiva de Bolsón, digamos, es nacional. Hay una situación en la cual ya los profesionales tienen otra modalidad de trabajo, no está siendo tan efectivo esto de salud pública necesita full time, como decía Mirna. Son ocho horas los cinco días de la semana y puede ser que trabajes sábado y domingo con horas extras por una cuestión de guardias. No todos los colegas quieren hacer eso y sí tienen esta modalidad de que trabajar algunos días sí, otros no, y no quieren estar a todo el sistema público, pero el sistema público tiene que seguir subsistiendo. Y quizás también es porque cumplimos varias funciones dentro del sistema público. Digo, esto tratando de expresar el sentimiento de todos. Primero, que debemos cuidar el sistema público porque es para lo que estamos nosotros, por lo menos en la parte de la gestión, pero también comprender que una persona pueda decidir o no hacer una guardia o no, no es que tenga que estar sujeto a eso sí o sí, pero bueno, esto no está pudiendo suceder en este momento. El que ingresa full time debe cumplir en los centros de salud la función y en la guardia central por ahora. Gracias. Muy bien, Mirna. Entonces ya para cerrarles las requisitorias de los profesionales de todo el país y los de afuera también que se vean tentados en llegar a Bolsar. Sí, en realidad es una tentación. Todos sabemos que mucha gente viene de vacaciones y muchas veces nos dejan su currículum y es una posibilidad de convocarlos. Así que la realidad es que nosotros estamos a... Nosotros nos ponemos como fecha de inicio de temporada, el primero de diciembre, tenemos un plan estratégico para dar respuesta a la mayor cantidad de gente. Sabemos que se duplica la cantidad de visitantes, cada vez más nos eligen como punto turístico, entonces el hospital tiene que dar respuesta. Sabemos de que terminan sucediendo accidentes, tanto de tránsito como en las actividades recreativas. Entonces tenemos que tener un plan como para poder dar respuesta y entre ellos seguir convocando profesionales para que se sumen al equipo de trabajo. Así que bueno, invitarlos a que sean parte del equipo. Estamos en una transición de un crecimiento, de dar respuesta de otra manera a la comunidad. Así que bueno, están abiertas las puertas para todos los que se quieran sumar a trabajar, ya sea de clínica médica, médicos generalistas, odontólogos. Y bueno, si bien no tenemos todavía autorizados cargos para otros servicios que por más que necesitemos y hay nuevas jubilaciones, los vamos peleando de a poco para que nos autoricen, porque es una realidad que hay personal que se está jubilando y que bueno, todos los que pasamos por la gestión siempre tratamos de que se priorice nuestro hospital a pesar de que somos 36 hospitales en la provincia y que bueno, cada vez que tenemos oportunidad justificamos los cargos y les seguimos dando para adelante. Así que gracias a ustedes. Gracias, eh.